La 63 legislatura del Congreso del Estado avaló la propuesta de Morena para solicitar a la Secretaría de Vialidad y Transporte implemente operativos en el Estado ante incremento de tarifas no autorizadas en el pasaje, sobre todo en el servicio de taxis foráneos. La diputada de Morena, Paola Gutiérrez Galindo, precisó que esta solicitud derivó de la exigencia de la ciudadanía al quejarse que los conductores del transporte no respetan las tarifas y alteran los montos del pasaje. Ante la crisis económica que se vive a nivel nacional derivada del alza de precios de la gasolina, es hasta cierto punto comprensible que en determinado momento la Secretaría de Vialidad y Transporte pretenda realizar una revisión y reconsidere efectuar un incremento a las tarifas de transporte público. Pero esto tiene que ser bajo los estándares establecidos en la propia ley. La legisladora morenista refirió que de haber incrementos, estos deben de hacerse en el marco de la ley, siempre y cuando no repercutan los bolsillos de los usuarios. Es por ello dijo el exhorto al titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte y al director del transporte público para que a la brevedad realicen operativos de vigilancia. Es por ello que hoy presento este punto de acuerdo para exhortar al titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, así como al director de operaciones del transporte público en el estado, para que de manera coordinada realicen a la brevedad posible operativos de vigilancia en el transporte público en la modalidad de taxis foráneos con la finalidad de verificar que las tarifas autorizadas en sus diferentes rutas se respeten. Con ello no se esté causando menoscabo a la economía de la ciudadanía y al estado de derecho que guarda nuestro estado. Esta propuesta fue de urgente y obvia resolución y se turnó para su estudio y análisis, sin embargo fue aprobada con 34 votos a favor para su ejecución. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.